Cuidado, peligro para la Católica, el pase largo, el que espera es Pablo, en la mitad, ahí en el centro del área, centro atrás, un hombre libre le dio gol, Lucho González, gol, gol del Atlético Paranense, 5 minutos del primer tiempo, lo mismo que parece el otro día, que pasa Católica atrás, hombre, antes de los 10 minutos cayendo, 5 de la primera fracción, explota la lina de Ubayada, celebran los brasileños, abajo los brazos chilenos, preocupación en el banco de salas, el Atlético Paranense, Lucho González, brasileños 1, Católica 0. Fue un gol, Hashpapis. Primero del trasandino Luis González. Y usted escuchó por Deportes en Agricultura. Y hasta la línea de fondo nomás el número 2, Jonathan, que ve muy desplodada la sección defensiva del conjunto de la Católica, aparece sin marca, sin nadie que lo moleste, Luis González, el número 3, pierde la marca César Fuentes, no tiene problemas, no tiene resistencia para abatir el pórtico de Cristo Ferto Celi, ya está cayendo la Católica por 1 a 0, ya empieza a sufrir el comandante Mario Salas. Cartado Amarelo, pide Auturi, Diego, Cartado Amarelo, es lo que está pidiendo para Fuentes, el hombre de la infracción, nada, dice el juez del encuentro, que siga nomás, rodando la pelotita por el sector derecho de la defensa de la Católica, intenta sacar, fue en salida, Thiago Olina por ahora impasable ante el central del conjunto brasileño, que viene buscando desde el fondo, avanza el equipo del Paranense, peligro para Católica, entra Nicado solo, si la toca está Levador, golazo, 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 para regalo, por favor, Diego. Gol del Paranense, se acabó me parece esto, minuto 30, segundo tiempo, minuto 30, segundo tiempo, Nicado, qué zurdazo espectacular, la clava para cerrar a irnos, para cerrar a irnos del estadio, le metió nomás en 27 metros, un zurdazo, un algo, un poquito adelantado, Toceri, pero nada que hacer, la pelota que se clava arriba, un golazo, por favor, y lo gana nomás el Paranense, el segundo, y me parece que la sentencia de la Católica, Nicado, el Paranense 2, Católica 0. Fue un golazo, Hashpapis, que usted escuchó por deportes en agricultura. Con todo el tiempo del mundo, Nicado, balón dominado, no la apura, Nanaro, no la apura, Guillermo Maripán, adelantado, Cristo Fertoselli aprovecha todo esto para pegarle, con pierna zurda, balón al fondo de la red, un golazo, el 2 a 0 de Paranense, sobre el dicampeón del fútbol chileno. Compra tus entradas para el campeonato con tus tarjetas de crédito Scotiabank, y obtén un 50% de descuento, así que ya sabes, con Scotiabank, hoy tu pasión estaba cerca que nunca. Ah, me cuenta, porque está la Católica, últimos instantes, centro de Buenanote, cabezazo, rebote, esquiva el Chapa, entra al área, está el Pájaro, última raya, está el caso atrás, centro, frentazo, llano, gol. ¡Gol de la Católica! ¡Gol! ¡Gol de Católica, 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 Católica! Arriba la UC, vamos muchachos que queda tiempo En el minuto 41, en el minuto 41 La jugada de Roberto el Pájaro Gutiérrez El de Curacavica ve las alas, comienza a volar El centro que viene, segundo palo, frentazo y adentro Aparece Llanos, aparece David Se hace gigante, entregue a Bertoni, marca el descuento Para ilusionarse, para soñar los últimos 5 Descuenta la Católica Fue un gol Gol, Hash Papi Primero de Llanos Que usted escuchó por Deportes en Agricultura 92.1 FM, fútbol y más Jugada de Baby, la de la Católica Un taco del recién ingresado de Roberto Gutiérrez en el área menor Y el chapa que la levanta de primera, con pierna zurda Solo, pero absolutamente solo Frente al portero Werberton Y golpe de cabeza para que David Llanos ponga el descuento No está muerto, quien pelea en Brasil Católica, descuenta el 2 a 1 Entra la UC que va por más Un globito para intentar batir al portero Werberton Pero se le da por muy poco, milimétricamente por fuera Sobre el horizontal, lo tuvo el pájaro Gutiérrez Bien Romay, bueno crece Romay en optimismo la Católica en los instantes finales Tendrá el último envío, quizás alguna otra posibilidad Esto es fútbol, nunca se sabe amigo mío Con mucho más ímpetu Universidad Católica Es más que el conjunto brasileño en este momento Sobre todo lo que ha hecho Llanos con Gutiérrez Le dieron otra cara al ataque a la Universidad Católica Se ve más movilidad Pasa más la pelota por la mitad de la cancha Es otra Católica en este segundo tiempo No ha jugado mal Católica Cuidado Romay, que va la Católica Por fuera va esperando Llanos que se meta al área Media vuelta, buena nota Y por qué no el milagro Se entra, gol de Católica 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 El flecha, el flecha, el flecha ¡No va a ir! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dios mío? ¿No vale el gol? ¿Qué es lo que pasa? Es el gol Es el gol de no ir Por favor, no me quiten el grito En Brasil lo empara La Católica En Curitiba En la heroica En la última pelota Aparece el flecha No ir Aparece el argentino Con la punta del botín Y a cobrar Levántate, camina Le dicen a la Católica Y resucita en Curitiba La UC comienza a creer La UC comienza a creer Otra vez Lo empata en un partido imposible Caía por 2 a 0 Y en 5 minutos lo iguala Es un punto de oro La Católica Que está rescatando En tierras brasileñas No ir para el 2 a 2 El empate Igualado Católica 2 Paranaense 2 Fue otro gol Hachpapis Primero del Tito Noir Que usted escuchó Por deportes en agricultura 92.1 FM Fútbol y más Y aparece Diego Buenanote Que no reclama En este segundo tiempo Saca un centro Medido Para que aparezca su compadre Su amigo El flecha Ricardo Noir Que la toquetea nomás Al fondo de la red A cobrar Webberton No puede hacer nada Lo iguala la Católica En la celebración Un gesto de Ricardo Noir Lo llama el juez Paraguay Ulises Meneles Reclama toda la Católica Segunda amarilla Para Guillermo Maripan Que se va expulsado Con 10 Terminan los últimos minutos La Católica Rescata un empate En el Arena de Beichada Compañado